¡Hola a todos! Hoy les quiero enseñar la cosmética vegana que tengo. Hay algunos productos que están a puntito de terminarse, que he terminado, otros que me los he comprado, me los han regalado en estas navidades, así que tenía muchas ganas de enseñarles lo que tengo. Bien, empiezo por los champús. Son de la marca Bénicos. Uno es de melisa y ortiga, y el otro de albaricoque. Los dos huelen muy bien, aunque si tengo que elegir, el de albaricoque me gusta un poquito más. Huele súper rico. El resultado en el pelo. Estaba acostumbrada a utilizar productos con silicona. Al recubrir con esa capa el cabello, da la sensación de que está hidratado, que está cuidado, pero lo que hace es camuflar. Pienso que esto es mucho mejor, cuidarse de verdad. Pero claro, el resultado final no es el típico de, ¡oh, qué suave! Pero luego me ayudo con un acondicionador de cola de caballo y salvia. ¡Oh! ¿Lo escuchan? No sé si lo oyen. Tengo un vecino pianista. Bueno, pero toca muy bien. Eso es una suerte. Un acondicionador de cola de caballo y salvia. Tiene un montón de ingredientes naturales, algunos que me parece a mí que no, pero la mayoría sí. Se elabora en Mallorca. Interesante. Y el resultado me gusta mucho. Al principio parece que no va a suavizar, como que cuesta un poquito extenderlo, no es tan sencillo como otros, pero sí que lo deja suave. Sobre todo cuando te pones el agua encima, cuando ya te estás aclarando, ahí sí que se nota que se está suavizando. Y cuando te lo seca, peina, sí, funciona. Me gusta. Es un aceite de abedul para celulitis de la marca Beleda. He notado que me favorece la circulación. No sé si quita la celulitis, porque eso hay que acompañarlo de varias cosas, como deporte y buena alimentación. Y yo llevo una racha, sobre todo después de las navidades, para empezar a cuidar. Me gusta. Qué constancia. La verdad que, bueno, ya lo estoy terminando, pero considero que hay que utilizarlo más. Y esta es la crema facial de día que he estado utilizando. Es reafirmante de la línea Granada de Beleda. A mí me gusta cómo me deja la piel. Y lo bueno es que es vegana. Lo estoy investigando y sí, esta es la única de la línea... O sea, es la única de las cremas faciales de Beleda que es vegana. Guay. Maquillaje vegano. Me he tenido una experiencia, por lo menos con esta marca, con Benecos. Un poquito abidulce. Sí que me ha gustado porque notas que verdaderamente te cuidan la piel, que te cuidan los labios en el caso de este lápiz labial. Pero, por ejemplo, voy a empezar por este. Es como un bálsamo labial, aunque te pongas que es un lápiz de labio. Realmente sí que hidrata, te cuida, pero no dura nada. No dura nada. Entonces yo me lo pongo cuando... No me importa que se vaya, que quiero ir muy natural, pues lo tengo a mano. Solo llevarlo siempre en el bolso porque en lugar de llevar un bálsamo, pues llevo esto que tiene color y voy más mona. El colorete sí me gusta. También las sombras de ojo. Porque duran. Me gusta el color tan natural que tiene este colorete. Es el que llevo ahora mismo. Sí. Y no tengo ninguna queja. Me encanta. Las sombras de ojo me gustan porque pigmentan muchísimo. Y duran. Está muy bien. El lápiz de ojo dura un poquitísimo. Lo suelo utilizar cuando no me importa que no dure mucho. Voy a, no sé, a supermercado o algún sitio así cerca que no pasa nada si no dura. La verdad que me gusta que el rímer sea natural porque está cerca de los ojos, una zona muy sensible. Aspirado. Y mire si no está aspirado. ¿Lo oyen? Que el rímer me gusta que sea natural. Por eso. Porque está en una zona muy sensible. Un inconveniente que le encuentro es que si lloro, se va. Se va. Me pasa con todos estos productos realmente. Excepto con el colorete y la sombra que con eso sí que estoy verdaderamente contenta y satisfecha. Pero voy a seguir buscando a ver si encuentro productos veganos y preferiblemente naturales que sí que sean más resistentes al agua. Pasa la moto, pasa el pianista. Por favor, más ruido. Gracias. Pero igualmente por un producto que me está gustando utilizarlo. Lo que pasa que es eso. Hay que tener en cuenta que si vas a ver una película lacrimógena al cine o en casa y estás arreglada, ¿qué pasa? Porque se va a ir todo. El último producto de maquillaje vegano que tengo es una base de maquillaje que está así que yo la estaba utilizando para un espectáculo en el que a veces me emocionaba y lloraba y me quedaba con todos los chorretes de haber llorado. Muy emotivo, muy todo, pero no, no. Poco efectivo. Sí que me gusta que cuida la piel, es natural, cubre los gustitos, vamos, que no queda nada difícil, está muy bien, pero no me sirvió para eso. Para el día a día sí y es cuando lo he gastado más y por eso el bote está casi terminado. Ahora voy con los productos que sí que tengo completos, que no... Bueno, algunos sí los he estrenado, pero los he utilizado durante muy poco tiempo. La mayoría son de las navidades, de reyes y algunos que me he comprado por ahí por esas fechas. Voy a empezar con estos mini botecitos que son para irse de viaje y no estar cargando con un montón de cosas. Era un kit que ya estaba hecho excepto por este, esta crema de manos, que no era vegana la crema que venía aquí y entonces quien me lo regaló lo sustituyó muy sabiamente por esta crema que, la verdad, me está dando buenos resultados. No me lo apuesto, debería haberlo hecho, pero sí, hidrata muy bien. Esto es un esfoliante de vainilla y chai que huele genial. Sí, a vainilla y a chai, la verdad, inesperado. Tiene un granito bastante fino. Tengo aquí un body milk de Mita, que huele también a vainilla y a chai. También este gel, el shower de vainilla y chai. Así que me lo llevaré para los siguientes viajes que tenga. Y contorno de ojos de veleda, también es de la línea facial Granada. También es vegano, por lo tanto. Se utiliza muy poquito y cunde un montón. Dura muchísimo tiempo, porque se utiliza poco y da para todo. Para los dos ojos, incluso. Estoy encantada con esta agua micelar. Te des un 3 en 1 de Neobio con menta bio y sal marina. Quita el maquillaje hasta el waterproof. Con un poquito de cantidad en un algodón por toda la cara y te quedas limpísima. Ahora quiero combinarlo con otro que les voy a enseñar, con otro producto que está aquí. Pero por lo pronto estoy contentísima solo con esto. Limpia muy muy bien. Además, no tiene silicona ni aceite minerales, ni gluten. Bueno, a mí la de gluten no me importa mucho, pero habrá personas que sí. Entonces es importante. Los ingredientes son de cultivo biológico. Y bueno, que está probado dermatológicamente y todas esas cosas. Esta crema es regeneradora de noche, con aceite de argán y ácido hialurónico. Me la compré porque tenía la piel muy seca. Yo no sé por qué tenía la piel tan seca. Ah, bueno, será por el frío. Es un buen motivo. Y desde el primer día, cuando me la puse por la noche, cuando me levanté, dije... Pero bueno, si estoy súper hidratada. Es buena. Voy a seguir utilizándola. Es para una piel suave radiante. Sí, es verdad. Este botecito que tengo aquí es la misma que les enseñé antes, pero nueva. Tanto me ha gustado como he comprado otra. Este es un exfoliante natural, de Medici en el botón. Suaviza y elimina pureza. Perfecto, porque es lo que yo estaba buscando. Pensé en hacerme uno en casa, pero la verdad que cuando vi este dije... Vale, es tentador. Ya haré algún vídeo con exfoliante natural y con cosmética natural, que a veces yo me hago mis cosillas. Pero es que me gusta comprar mi potín, es la verdad. Y ya que lo hacemos, pues... Que, por ejemplo, lo tenga para abenos y que sea natural, ¿no? Siguiente. Me encantó cuando vi esta mascarilla de arcilla rosa. Digo yo, ¿por qué es rosa? Vamos a ver. Porque en los ingredientes viene arcilla rosa y agua de manantial. Increíble. Tengo que estar buenísima con esto. Ya me he sacado de alguna foto o algo así. Síganme en redes sociales. Es emolente y suave y revitalizante para piel sensible y delicada. Yo en mi tiempo a esta parte tengo la piel sensible. Que, pues, no sé, desde hace como 4 o 5 años por ahí. Y antes me podía echar lo que quisiera, que no pasaba nada. Pero ahora no. No sé. Cosas de los años. Esto es un aceite de resino que tradicionalmente se pone en las pestañas. Y esto, pues, no iba a ser menos. Se pone en las pestañas. Lo bueno es el formato. Que es más fácil de aplicar. Con un gotero. Muchísimo cuidado con que no entre en el ojo. Bueno, a mí me ha pasado que me he pasado colocando el aceite de resino en las pestañas y me entra un poquito en los ojos. Y es bastante desagradable. Así que cuidado. Solo unas puntitas. Recuerden que no pueden estragarse los ojitos. Pero confío en ti, aceite de resino. Yo sé que me harás más bella. Jabón de coco. Cuando lo vi me gustó. Y cuando leí que no tiene ningún ingrediente animal ni de origen petroquímico. Pues ya está. ¿Qué más quieres? Si es que además es para pieles sensibles y prendas delicadas. O sea, que lo mismo que sería para la cara, para el cuerpo, que para la ropa. Queremos tener pocos productos en casa. Jabón de coco. No me ha pagado por ello, ¿eh? Es de la marca Biobel. Es ecológico de Valencia con aceite esencial de lavanda. Así que tiene color... ¡Oh, sí! Huele. Tiene color rico. Bueno, huele rico. Lo confirmo. Aunque poco porque está cerrado. Bueno. Vamos, que quería aparte del agua micelar. Quería otro producto que también fuera natural. Que me limpiara la cara. Y vamos a ver qué tal va. Lo bueno es que es para pieles sensibles. Y como ya les he comentado, estoy muy sensibiera yo. Y el último, ¿sí? Ah, sí, es el último. Es un bálsamo labial con protector factor 10. Yo no quería que tuviera protector. O bueno, no lo estaba buscando. Quería que me hidratara los labios. Aunque el maquillaje este, o sea, el pintalabio este, hidrata bastante. Pero quería uno sin color, uno neutro. Pero resulta que este se te quedan los labios blancos. Y parece que estás un poquito ahí enfermillo. Bueno, lo pienso utilizar para algún viaje que haga en el que necesite protegerme los labios. A pesar de que saldré, pues eso, con un aspecto como que anémica. Pero pues no. O para casa, al morir en casa, pues si me lo pongo para hidratarme los labios. Resistente al agua. Oh, qué bien. Manteca de carrito de bio, aceite de yoyo babio, que cuida intensamente los labios. Pero bien en la sequedad. Estupendo. Esta marca la he escuchado hace poco la Vera. Natur Cosmetic. Y digo, uy, qué casualidad, creo que tengo algo por ahí. Y ahora en esto. Y esto es todo lo que les quería enseñar de mi cosmética verana, la que tengo ahora en casa. Les animo a que se suscriban, a que le den a like al vídeo si les ha gustado. Y si no, bastante que me alegro. Un besito a todos. Chao. Nos vemos en el próximo. Chau.